El IBEX comenzaba la sesión con fuertes ganancias aunque finalmente ha ganado solo un 0,2%. El selectivo español ha aflojado la marcha después de que el Banco Central Europeo haya anunciado que va a retrasar la subida de los tipos de interés al menos hasta mediados de 2020. Esta noticia ha lastrado sobre todo al sector bancario. Todos los bancos del IBEX cotizaban en verde antes de conocerse y han terminado la sesión en rojo. De hecho Sabadell sumaba más de un 2% y ha sido el valor más castigado con una caída del 5%. Por lo demás el mercado sigue pendiente de los mismos problemas de siempre. Esa guerra comercial entre Estados Unidos y China a la que ahora también se ha sumado México. Los gobernantes estadounidenses y mexicanos ya están en conversaciones pero todavía nos ha llegado a ningún acuerdo aunque parece que hay buena sintonía. Fuera de nuestras fronteras Fiat ha rechazado esa fusión con Renault. Esto ha afectado a la automovilística francesa que ha caído más de un 6% en la bolsa de París mientras que la automovilística italiana apenas ha visto afectada con una caída del 0,3%. En otros mercados el barril de Brent cotiza prácticamente plano los 60 dólares mientras que el euro se cambia por un dólar con 12 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com Fiat. 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 Gracias.